Ya, buenos días. Entonces empezaremos con lo que es esta, la resolución del simulacro de las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes órganos genitales se origina de dos estructuras embriológicas distintas? Los ovarios, las trompas, el útero, la vagina o la vulva. Ya, entonces la vagina dentro de los órganos genitales femeninos es la que deriva de dos estructuras embriológicas distintas. Aquí un pequeño resumen de cómo es el desarrollo del sistema genital. Recuerden que primero se pasa por una etapa indiferenciada y posteriormente por una etapa diferenciada. La etapa indiferenciada puede ir desde la fecundación hasta más o menos la séptima semana de vida intrauterina, tiempo en el cual se desarrolla el embrión masculino, o puede ir desde la fecundación hasta más o menos la décima semana de vida intrauterina para el desarrollo del embrión femenino. La etapa diferenciada ya comprende más allá de las 10 semanas de edad gestacional y pues viene a ser el desarrollo particular de cada uno de los sexos. En relación a la etapa indiferenciada, bueno, tenemos los genitales internos y los genitales externos. Dentro de lo que es los genitales internos, tenemos las gónadas indiferenciadas, o van a, a partir de acá se van a desarrollar las gónadas indiferenciadas, los conductos mesonéfricos de Wolf y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Las gónadas indiferenciadas se van a caracterizar porque van a estar rodeadas de un epitelio celómico. Estas células van a invaginarse hacia el estroma, dando lugar a los denominados cordones sexuales primarios. Y dentro de estas gónadas indiferenciadas vamos a encontrar a las células germinativas primitivas. Los conductos mesonéfricos, los conductos de Wolf, fundamentalmente van a encargarse del desarrollo de la porción colectora de los riñones y de los uréteres. En relación a los conductos paramesonéfricos, estos van a cruzar medial y caudalmente a los conductos de Wolf y se van a fusionar en la parte medio-caudal. Ahí se van a fusionar. Entonces, de tal manera que los conductos paramesonéfricos se van a caracterizar por una porción superior no fusionada y por una porción medial-caudal fusionada. Y cada una de estas estructuras posteriormente va a dar lugar al desarrollo de estructuras únicas, digamos. En relación a los genitales externos indiferenciados, va a estar constituido por el tubérculo genital, los pliegues uretrales y los pliegues genitales. Entonces, luego viene lo que es la etapa diferenciada, que es más allá de la décima semana de gestación o de vida intrauterina. Y tenemos los genitales internos y los genitales externos. En relación a los genitales internos, la gónada indiferenciada en la mujer dará lugar a los ovarios. Los conductos de Müller, como habíamos observado, tienen dos porciones. La porción no fusionada, que es la que va a dar finalmente el desarrollo de las trompas de falopio. La porción fusionada, que da lugar al útero y al tercio superior de la vagina. Y dentro de las estructuras embrionarias, encontramos al seno urogenital. El seno urogenital también está constituido embriológicamente por dos porciones. La porción pélvica y la porción fálica. La porción félvica, la porción pélvica, es la que va a dar lugar al desarrollo de los dos tercios inferiores de la vagina. Mientras que la porción fálica, da lugar al desarrollo del introito vaginal. Y recuerden que en la mujer, los conductos de Wolf se atrofian. Entonces, como ustedes bien han dicho, la vagina es la que se desarrolla de dos estructuras embriológicamente diferentes. El tercio superior de la vagina viene de la porción fusionada del conducto de Müller. Y los dos tercios inferiores de la vagina, pues provienen de la porción pélvica del seno urogenital. En relación a los genitales externos, el tubérculo genital, que hemos visto como genitales externos indiferenciados, el tubérculo genital va a dar lugar al desarrollo del clítoris, los pliegues uretrales a los labios menores y los pliegues genitales a los labios mayores. Entonces, hasta ahí más o menos es el resumen de lo que viene a ser el desarrollo embrionario de los genitales femeninos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se asocia con mayor frecuencia al cáncer de cervix? Esa es una pregunta bastante fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El papiloma virus humano. Entonces, solamente recordemos algunas cosas que ya ustedes las saben. En relación al papiloma virus humano, es un virus que pertenece a la familia Papova viridae. Es un virus ADN, cuya característica particular es que se integra al ADN de la célula que va a infectar. En este caso, a las células del cervix, ¿no? Del epitelio cervical. Tiene una alta afinidad por piel y mucosas. Existen más o menos más de 120 genotipos de papiloma virus humano. 100 de ellos se caracterizan por infectar a los humanos. 40 infectan el tracto genital inferior. Y 16 son considerados virus de alto riesgo. Entonces, acá tenemos una pequeña gráfica para recordar que la infección por el virus del papiloma humano se inicia en las células basales o en las células parabasales del epitelio metaplásico. Tiene afinidad por las células basales o las células parabasales del epitelio metaplásico. Lógicamente, cuando ya este virus genera una resistencia, o sea, hay una resistencia a la infección, el genoma, como ya hemos dicho, de este virus, el genoma de este virus se va a integrar a la célula generando el desarrollo de un carcinoma. Los virus de papiloma humano pueden ser de alto riesgo o de bajo riesgo. Los más frecuentes desde el punto de vista oncológico son los serotipos 16 y 18 y para los condilomas acuminados son el serotipo 6 y 11. Recuerden que el cáncer de cervix tiene un agente etiológico, que es el papiloma virus humano, ya que se considera que en más del 99% de los cánceres de cervix está presente este virus. Y actualmente también se reporta que en más o menos el 80% de los cánceres de vulva y de vagina también estaría involucrado el virus del papiloma humano. ¿Cómo es el desarrollo de esta infección viral? Tenemos una célula normal que es infectada por este virus, va a generar o puede generar anormalidades citológicas, ¿cómo lo vamos a detectar? Mediante un Papa Nicolau, ¿no? Cuando el Papa Nicolau nos informa tipia coilosítica, lo que significa es una infección por el virus del papiloma humano. El 70% de estas infecciones virales van a regresionar espontáneamente al año y el 90% lo hará a los dos años. Va a seguir progresando la lesión hasta ser una lesión precancerosa y hacer una lesión intrapiterial de bajo o de alto grado o puede progresar hasta un cáncer de cuello de útero. Más o menos el 10% de las anormalidades citológicas ocasionadas o generadas por este virus del papiloma humano van a persistir más allá de los dos años para desencadenar finalmente un cáncer de cuello uterino. Recuerden que la progresión desde el momento en que se evidencia una anormalidad citológica hasta el desarrollo de un cáncer de cuello uterino pueden pasar 10 años o incluso algunas literaturas dicen hasta 15 años, ¿no? Pero el promedio es más o menos 10 años. Entonces, en relación a la infección por el papiloma virus humano, como ya hemos mencionado, pueden ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Las de bajo riesgo, pues van a generar, van a ser causales fundamentalmente de las verrugas, o sea, de los condilomas, pero también en un pequeño porcentaje pueden ser causales de lesiones intraepiteliales de bajo riesgo. Estos tienden a regresionar espontáneamente y esto va, la regresión espontánea de esta infección viral va a depender mucho del sistema inmunológico de la paciente. Los virus de alto riesgo son los que generalmente van a desencadenar las lesiones precancerosas y el cáncer, ¿no? También, aquí, la progresión de este virus de alto riesgo va a depender mucho del estado inmunológico de la paciente y los factores de riesgo que tenga para desarrollar cáncer de cuello de útero. Entonces, más o menos, una infección por el papiloma virus humano de bajo riesgo dura alrededor de 8 meses. Y una infección por el papiloma de alto riesgo dura en promedio entre 12 y 18 meses. El diagnóstico de esta infección puede hacerse desde el punto de vista clínico bajo la manifestación de los condilomas, las verrugas, con el papanicolau por la visualización de la tipia o la descripción de la tipia coilosítica o las lesiones intraepiteliales y mediante la colposcopía. Entonces, cuando nosotros encontramos alguno de estos parámetros alterados, tendríamos que solicitar la tipificación del papiloma virus humano, o sea, determinar si es uno de alto o si es uno de bajo riesgo y la prueba que se utiliza es la captura de híbridos. Pero recuerden que esta tipificación del papiloma virus humano no es considerada una prueba de tamizaje, o sea, no es considerada una prueba de rutina. Si se hace, se realiza en una mujer de por encima de 30 años que tenga ASCUS, lesión intraepitelial de bajo grado o una lesión intraepitelial de alto grado. Y si se hace en una paciente que está por debajo de los 30 años, siempre y cuando es tomando en cuenta los antecedentes y los factores de riesgo que tengan. ¿Por qué? Porque se, bueno, se ha establecido que la prevalencia de esta infección por el papiloma virus humano en mujeres de por debajo de 30 años es de hasta el 75%. Entonces, detectarlo por debajo de los 30 años con una prevalencia tan alta probablemente no signifique mayor cosa. En relación a la prevención. La prevención puede ser primaria o puede ser secundaria. Prevención primaria mediante la modificación del estilo de vida o de las conductas sexuales que pueda tener la mujer y la pareja. Y mediante el uso de las vacunas. Tenemos dos tipos de vacunas, la tetravalente, la bivalente. La tetravalente te protege contra los cuatro serotipos más importantes, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Y la bivalente solamente te protege contra el serotipo 18 y el serotipo 16. En relación a la prevención secundaria, fundamentalmente está dado por la prueba del Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético y la captura híbrida del papiloma virus humano para su tipificación en mujeres por encima de los 30 años. El tratamiento, en el caso de que estemos frente a un condiloma, tenemos dos tipos de tratamiento, los que pueden ser aplicados por la misma paciente y los que tienen que ser necesariamente aplicados por un personal de salud. Los que pueden ser aplicados por las pacientes son las soluciones o las cremas, los geles, como la podofilina al 0,5% y el imiquinop. Recuerden que este imiquinop es un modulador del sistema inmunológico, ¿no? Lo que hace es mejorar el sistema inmunológico de la paciente. La podofilina se considera que no debe utilizarse en las gestantes, ya que hay el peligro de absorción de esta sustancia y generar algún tipo de daño fetal. Dentro de los tratamientos que pueden ser realizados por el profesional de la salud, tenemos la crioterapia, la resina de podofilina, que es más, o sea, tiene una concentración de mayor o igual al 20%, el ácido tricloroacético al 80% o al 90%, o el tratamiento quirúrgico de la lesión, por ejemplo, mediante una electrocirugía. Entonces, eso es más o menos todo lo que es en relación al... En las gestantes, por ejemplo, si es un condiloma, lo que puedes utilizar, el ácido tricloroacético está totalmente indicado. Puedes realizar una crioterapia, también no está contraindicada en las gestantes. Y el tratamiento quirúrgico también puedes realizarla. Pero no es un tratamiento de rutina que se haga en la mujer gestante, ¿no? Pero se puede realizar. Lo que sí está totalmente contraindicado es la podofilina. No, la bivalente. La bivalente. Es la que es la que daba, o la que daba, porque no sé si ya hace campañas de eso. Creo que no he escuchado una última campaña, pero la que da es la bivalente. Bueno, acá dice, señale el examen auxiliar más útil para el diagnóstico de enfermedad de trofoblasto. Bueno, acá también. Pregunta sencilla, ¿no? Puede ser el dosaje de la gonadotrofina coriónica, colpositología, dosaje de fibrinógeno, alfa-fetoproteína o ninguna de las anteriores. Claro, el dosaje de la gonadotrofina. Recuerden solamente la clasificación, ¿no? La clasificación de la enfermedad de trofoblasto es importante. Puede ser una clasificación clínica, una clasificación desde el punto de vista patológico. Desde el punto de vista patológico, tenemos el grupo de las molas hidatiformes y de los tumores trofoblastos gestacionales, mol hidatiforme completa o parcial, y los tumores trofoblásticos gestacionales, la mol invasiva, el tumor trofoblástico del hecho placentario y el coriocarcinoma. Los marcadores de todos esos, o el marcador de todos estos tipos de enfermedad de trofoblasto, sabemos que es la gonadotrofina coriónica, ¿no? Pero, en el caso del tumor del hecho placentario, recuerden que la gonadotrofina coriónica puede estar en niveles bajos o incluso negativos. Por eso aquí, en este caso, se considera como marcador al lactógeno placentario. Entonces, de repente, si les viene por ahí alguna pregunta en relación dentro de las enfermedades de trofoblastos gestacionales, el lactógeno placentario marcador, ¿de cuál podría ser? Es del tumor trofoblástico del hecho placentario. Desde el punto de vista clínico, tenemos enfermedades de trofoblásticas gestacionales benignas, que comprende tanto la mola parcial como la mola total, y las enfermedades de trofoblásticas gestacionales malignas, que comprende estas tres de acá, que a su vez, pues pueden ser no metastásicas y metastásicas, y las metastásicas pueden ser de bajo riesgo o de alto riesgo. El estudio en este tipo de paciente, aparte de realizar todo el examen físico completo y detallado, un hemograma completo para valorar sobre todo lo que es la hemoglobina, porque recuerden que esta paciente, pues, viene con un problema de hemorragia. Pruebas de función hepática, renal por el riesgo de metástasis y las pruebas de función tiroidea, porque esta patología va asociada o puede ir asociada a cuadros de hipertiroidismo. La gonadotrofina coriónica basal, importante porque el seguimiento de este paciente, pues, va a ser en base a este marcador y tenemos que tener una basal para poder determinar si la paciente está curada o no. La radiografía simple de toras y una ecografía. Dentro de la anamnesis, recuerden que la paciente fundamentalmente viene por un problema de hemorragia, hemorragia del primer trimestre. Puede ir asociado a náuseas y vómitos porque el cuadro de hiperhemesis gravídica en este tipo de pacientes, pues, es mucho más notorio, secundario a los niveles elevados de gonadotrofina coriónica. Es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad hipertensiva del embarazo, es decir, es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsias. Entonces, toda gestante de por debajo de las 20 semanas que viene por un cuadro hipertensivo, nosotros le hacemos el diagnóstico de preeclampsia probablemente, o mejor dicho, le hacemos el diagnóstico de hipertensión por debajo de las 20 semanas. Una de las patologías que estamos obligados a descartar es esta, la enfermedad hipertensiva del embarazo, o perdón, la enfermedad trofoblástica gestacional. En relación a la exploración clínica, el cuadro clínico aquí también es, digamos, bastante característico. Lo usual es encontrar un útero bastante aumentado de tamaño, no compatible con la edad gestacional calculada. El cervix va a estar bastante blando, el útero también está blando. Podemos evidenciar la expulsión de las vesículas. Muchas veces si manejamos a la paciente en el tiempo, vamos a observar que el útero puede aumentar o disminuir de tamaño en el transcurso de las horas o de los días, dependiendo de si expulsa o no vesículas la paciente. Como pruebas complementarias, ya hemos mencionado la ecografía, fundamental para hacer el diagnóstico de lo que es la enfermedad de trofoblasto, y la con la otrofina coriónica, que por lo general está por encima de 100.000 unidades por mililitro. Dentro de la ecografía, vamos a observar dos imágenes características, características, panal de abeja o la imagen en tormenta, panal de abeja o la imagen en tormenta de nieve. Y los quistes tecaluteínicos, que pueden adquirir grandes dimensiones, pero recuerden que no son quirúrgicos, independientemente del tamaño que tengan, no son quirúrgicos. Los dos son importantes, porque una gonadotrofina coriónica muy elevada no es sinónimo de enfermedad de trofoblasto gestacional. O sea, es un marcador que te indica, que te da la posibilidad de que sea una enfermedad. Si tú encuentras una gonadotrofina de por encima de 100.000, probablemente haces el diagnóstico. Pero hay enfermedades de trofoblasto gestacional que cursan con gonadotrofinas de 30.000, de 50.000, que no necesariamente significan esa patología. Puede significar un embarazo gemelar, por ejemplo, o ser algo idiopático en la gestante. Entonces, realmente los dos exámenes son importantes y se complementan. Si tú encuentras solamente una gonadotrofina coriónica elevada, estás necesariamente obligado a pedirle una ecografía. Con solo tu gonadotrofina elevada, no puedes realizar ninguna acción en esa paciente. No, o sea, acá, porque te pregunten, o sea, acá en la pregunta, de todo dice acá, señale el examen auxiliar más útil para el diagnóstico, o sea, en base a estos que te están mencionando acá. No te dice el examen patognomónico, ni el examen único, ideal, ¿no? Te dicen el más útil, y de todos estos, el más útil es este. Entonces, la siguiente pregunta dice, referente a la progesterona. ¿Es producida por la teca interna de los folículos? ¿Es míoestimulante sobre la musculatura lisa? ¿Estimula el crecimiento de los conductos galactóforos? ¿Todos ellos o ninguno de ellos? La es, ¿no? Ninguno de ellos. Ya, muy bien. Entonces, recordemos solamente en relación al esterodisogénesis, las células de la teca fundamentalmente se encargan de sintetizar andrógenos. Las células de la teca tienen como función principal la síntesis de andrógenos. Estos van a difundirse a través de la membrana hacia las células de la granulosa dando lugar a los estrógenos. Entonces, teca, andrógenos, células de la granulosa, los estrógenos. Recuerden que la estructura más importante para la síntesis de progesterona es el cuerpo lúteo. Y dentro del cuerpo lúteo tenemos a las células tecaluteínicas que se encargan de la síntesis de esta hormona. En relación a los estrógenos, solamente aquí mencionaremos algunas de las acciones más importantes que tienen, que es a nivel de la pubertad, facilitar o permitir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, disminuir las gonadotropinas y estimular a la prolactina. Desde el punto de vista mamario, permite la proliferación de los conductos galactóforos en el perfil lipídico, disminuye la LDL e incrementa la HDL, regula el crecimiento de los huesos largos y facilita la mineralización. A nivel vascular, facilita o estimula lo que es la vasodilatación. Y desde el punto de vista ginecológico, se encarga de la proliferación endometrial, cornificación de la mucosa vaginal, hace que el moco cervical se torne filante y estimula la formación de receptores para FSH a nivel del folículo. La progesterona también tiene una acción inhibitoria a nivel de la liberación de la GNRH, aumenta la temperatura corporal, a nivel mamario, actúa pero a nivel de los asinos glandulares, y desde el punto de vista ginecológico, disminuye la contractilidad uterina, favorece al desarrollo de un endometrio secretor. Si es administrada de manera sola, te puede generar una atrofia endometrial, torna al moco cervical viscoso, a nivel de la vagina, impide la cornificación, y a nivel de la trompa de falopio, facilita el paso del óvulo. Entonces aquí pues la respuesta es ninguna, porque no es mío estimulante, más bien es mío relajante, la progesterona, relaja todo tipo de musculatura lisa, y actúa a nivel de los asinos, recuerden, asinos. El shock séptico en ginecología tiene como etiologías más frecuentes, la ruptura del absceso tubo ovárico y la salpingitis aguda en el estadio 1b, infección posoperatoria, infección secundaria a malignidad o a su tratamiento, ninguna de las anteriores o todas las anteriores son causas de shock séptico en ginecología. Claro, todas, ¿ya? Aquí la respuesta es todas, ¿no? Un absceso tubo ovárico, pues puede ser causa de un shock séptico en ginecología, una paciente posoperada, una infección también, puede ser punto de partida, o la infección secundaria, un problema maligno. Bueno, entonces acá, básicamente lo mismo, las causales de shock séptico en ginecología, en relación a las gestantes, cualquier foco es punto de partida para una sepsis en una gestante, ¿no? Sobre todo, tomando en cuenta que es gestante, las infecciones del tracto urinario. Las maniobras post-aborto o una infección post-aborto, las infecciones en una paciente post-operada y las infecciones asociadas a una enfermedad pélvica inflamatoria. En relación a los anovulatorios orales, ¿tienen mayor posibilidad de falla que el DIU? ¿Disminuyen la probabilidad de infartos de miocardio? ¿Eliminan toda posibilidad de sangrado intermenstrual? ¿No son recomendables en fumadoras? ¿O están ligadas al cáncer de ovario? ¿Tienen mayor posibilidad de falla que el DIU? ¿Los anticonceptivos? No, no, cierto, sería fácil. ¿Disminuye la probabilidad de infartos de miocardio? No, al contrario, hay que tener cuidado en administrarlo en aquellas pacientes que han tenido algún tipo de antecedente, de alguna cardiopatía o de algún tipo de antecedente tipo angina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ello. ¿Eliminan toda posibilidad de sangrado intermenstrual? Sabemos que no, porque es un efecto secundario. ¿No son recomendables en fumadoras? Esa puede ser. ¿Y están ligadas al cáncer de ovario? No, más bien tienen un efecto secundario. Efecto protector. Entonces aquí la respuesta sería no son recomendables en fumadoras. Entonces en relación a los métodos de planificación familiar, bueno, definitivamente los métodos irreversibles como las vasectomías y los bloqueos tubáricos, pues tienen una tasa de eficacia superior al 97%, pero nunca se dice 100%. Los anticonceptivos hormonales son considerados como de alta o muy alta efectividad. Los métodos de planificación familiar mecánicos como los dispositivos intrauterinos son considerados como de una tasa de eficacia alta. O sea, los anticonceptivos hormonales se consideran que son mejores que los dispositivos intrauterinos. Los métodos de barrera con una tasa de eficacia entre media y alta. Y los métodos naturales o químicos con una tasa de eficacia bastante baja, menos del 75%. Entonces acá hay una serie de contraindicaciones para los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos orales combinados, o solo de progesterona. En relación al DIU, hay que, bueno, en relación a los tres, el embarazo, ¿no? Definitivamente ninguno de los tres puede ser utilizado en una gestante. Y en relación al DIU, hay que tener en cuenta los antecedentes o el desarrollo de una enfermedad pélvica inflamatoria en esa paciente, el antecedente de una ITS o que esté desarrollando una ITS, las anormalidades uterinas también son contraindicaciones para el uso del dispositivo. O cuando la paciente viene por un sangrado, una hemorragia genital de origen desconocido. En relación a los anticonceptivos orales combinados, fundamentalmente están contraindicados en pacientes mayores de 35 años y fumadoras, ¿no? Mayores de 35 años, fumadoras o aquellas que tienen el antecedente o el riesgo de desarrollar una trombosis también están contraindicados. Pacientes con problemas o antecedentes de una patología hepática también. En relación a los anticonceptivos, solo a base de progesterona, esos tienen menos contraindicaciones y fundamentalmente se contraindican en aquellas pacientes que también tienen algún problema de hemorragia genital de causa desconocida o cuando tienen un cáncer de mama actual, ¿no? En el momento, ¿no? Cuando ya están tratadas. Efectos secundarios. Los estrógenos tienen más efectos secundarios que los progestágenos. La ganancia de peso, la cefalea, la presión arterial se incrementan, náuseas, vómitos como trastornos gastrointestinales, la sensación de hinchazón y un incremento de sensibilidad mamaria y las hipermenorreas. En el caso de los progestágenos, también puede la paciente quejarse de una ganancia de peso. En relación al sangrado, al contrario del uso de los estrógenos, la progesterona se caracteriza porque disminuye el volumen del sangrado o incluso tiene periodos de amenorrea con periodos de un sangrado intermenstrual en escasa cantidad. Predispone a las candidiasis y puede ser generador de alteraciones cutáneas como el acné, la ceborrea o la caída del cabello. Considerando la población total de matrimonios, el porcentaje de infertilidad al año de matrimonio se calcula más o menos en 25 a 30%, 5%, 50%, 10% o ninguna de las anteriores. Más o menos, ¿cuál será el porcentaje? ¿Qué han leído ustedes? ¿Cuál es el porcentaje que han encontrado? El rango de porcentaje que yo he encontrado más o menos ha sido entre un 10 hasta un 20%. Ese es el rango de porcentaje que yo he encontrado. Entonces, pero aquí les dan como alternativa 10%, ¿no? No me vamos a quedar sacado el promedio. Bueno, les dan como alternativa el 10%. Entonces, se considera que más o menos uno de cada seis parejas tienen problemas de infertilidad. El 90% de estas pueden solucionarse con un tratamiento adecuado. El 15%, aproximadamente entre un 10 a un 20% de parejas pueden padecer de infertilidad. Actualmente, el factor masculino, femenino y el factor mixto, tanto masculino como femenino, están equiparados, ¿no? Ya no solamente es el factor femenino causal de los problemas de infertilidad. Pero fíjense que hay un grupo bastante alto de infertilidad sin causa aparente. Bueno, el factor tubárico sigue siendo considerado como el factor más importante de problemas de infertilidad, pero seguramente cuando ustedes revisten van a encontrar que en algunas literaturas o en algunas últimas revisiones ponen al factor ovárico como la principal causa de infertilidad. En el manejo de la hipertensión inducida por el embarazo, ¿cuál es el medicamento de elección? Sulfato de magnesio, alcohol, corticoides, reserpino, diazepam. Bueno, acá, ya pues. La A, ¿no? Sulfato de magnesio. Ni hablar los otros, pues no son para el manejo de una hipertensión inducida. En la ruptura prematura de membranas, ¿qué signo o prueba le indica la presencia de corio-amnionitis? Hemograma seriado con leucocitosis en incremento más desviación izquierda, pulso acelerado, dolorabilidad e irritabilidad uterina, pérdida de líquido amniótico pardusco y o de adhesivo, de mal olor o todas las anteriores. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? O ¿cuál sería la prueba o signo que nos indica corio-amnionitis? Todas, ¿no? Todas son ciertas. Bueno, solamente ya ustedes también saben los criterios diagnósticos de corio-amnionitis. Fiebre. Importante, la temperatura tiene que ser mayor de 38 grados centígrados y debe de ir asociado a alguno de estos criterios como taquicardia materna, taquicardia fetal, la leucocitosis por encima de 15.000, irritabilidad uterina o una leucorrea, pues, maloliente. Entonces, esto probablemente tienen que tomarlo en cuenta porque es lo que más preguntan, ¿no? Los parámetros bioquímicos que nos hacen el diagnóstico de una corio-amnionitis. En relación a la glucosa de líquido amniótico, la glucosa tiene que estar por debajo de 5 miligramos por decilitro. Y en relación a los leucocitos en líquido amniótico, para hacer el diagnóstico de corio-amnionitis, tiene que estar por encima de 50 células por milímetro cúbico. Otra prueba de laboratorio importante es la proteína C-reactiva. Esta debe de estar por encima de 20 miligramos por litro. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, en la corio-amnionitis se toma esos parámetros importantes, ¿no? La concentración de la glucosa, el recuento de leucocitos y la proteína C-reactiva. ¿Cómo manejamos la corio-amnionitis? Corio-amnionitis es sinónimo a culminación de la gestación, pero recuerden que no es sinónimo de cesárea. Lo primero que se tiene que intentar en una paciente con corio-amnionitis es un parto vaginal. Darle la posibilidad de un parto vaginal, lógicamente si tiene condiciones para un parto vaginal. Inducir, en promedio unas 12 o 24 horas, tratar de someter a esa paciente un parto vaginal. Y si ya no respondiera, recién podríamos someterla a un parto por cesárea. La sección de la curva de trabajo de parto, que se observa antes de los 4 centímetros de dilatación, se denomina fase latente, fase de aceleración, fase mínima de aceleración, periodo expulsivo, ninguna de las anteriores. Ya, muy bien, fase latente. Bueno, acá lo único que quiero que recuerden es la curva de Friedman, ¿no? ¿Qué parámetros se evalúa la curva de Friedman? Porque todo lo demás lo saben ustedes. Entonces, la curva de Friedman lo que evalúa es la dilatación en relación al descenso del polo de presentación fetal. O sea, más comúnmente el polo cefálico. Ya, recuerden, la curva de Friedman te evalúa eso. Estos dos parámetros, la dilatación y el descenso del polo de presentación fetal. Acá hay dos parámetros en relación a cuándo tomamos como punto de partida para fase activa y fase latente. Si consideramos lo que dice la OMS, que es lo que comúnmente tomamos como referencia, ellos consideran que fase latente es a partir, o sea, mayor o igual a 4 centímetros de dilatación. Pero la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera como fase latente a partir de los 3 centímetros de dilatación. Pero nosotros tomamos en cuenta lo de la OMS, ¿no? En relación al síndrome de Stein y Leventhal, se caracteriza por lo siguiente excepto. Oligomenorrea o amenorrea, anovulación, engrosamiento de la albuginia del ovario, irsutismo, hipotrofia bilateral de los ovarios. Entonces, ¿cuál es el excepto ahí? Claro. ¿Cuál es el excepto? La hipotrofia, ¿no? Recordando, la poliquistosis ovárica es un diagnóstico de exclusión, recuerden eso, es un diagnóstico de exclusión. Cuando ya hemos descartado todas las causas de anovulación, tenemos que recién sospechar en una poliquistosis ovárica. Es un estado de anovulación crónica hiperandrogénica, caracterizada por oligomenorrea, anovulación, obesidad, por lo general obesidad, pero también ustedes saben que hay pacientes delgadas con poliquistosis ovárica, ¿no? Obesidad, irsutismo, más ovarios de naturaleza poliquística. Los ovarios van a estar aumentados de tamaño, aumentados de volumen. Para que ecográficamente se diagnostique ovarios de aspecto poliquístico, tiene que tener un volumen de por encima de 100 centímetros, perdón, de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Bien. El 15 al 20% de las mujeres sanas van a presentar ecográficamente ovarios de apariencia poliquística. Este porcentaje se incrementa sobre todo en la etapa peripuberal. Y de este 20% de mujeres sanas, el 75% van a desarrollar un síndrome de ovario poliquístico. Tomando en cuenta todas las mujeres en edad reproductiva, se considera que entre un 5 a 10% de las mujeres padece síndrome de ovario poliquístico. Los criterios utilizados son los criterios establecidos en Rotterdam, que incluye o que considera que deben estar presentes dos de estos tres criterios, ¿no? Dos. La oligoano ovulación, el hiperandrogenismo, ya sea clínico, i o bioquímico, y un ovario de aspecto poliquístico. Característico de la poliquistosis ovárica desde el punto de vista histológica, el engrosamiento de la túnica albujinia, es lo que muchas veces hace el diagnóstico de poliquistosis ovárica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos colposcópicos es considerado normal? Epitelio blanco, mosaico, leucoplaquia, la zona de transformación o el punteado hemorrágico. Entonces, ¿cuál de estos hallazgos es considerado normal? ¿Cuál? La zona de transformación. Bien. Histológicamente, recuerden que el cérvix tiene dos tipos de células. El exocérvix, que está constituido por un epitelio plano, escamoso, estratificado, no queratinizado. Y el endocérvix, que está constituido por un epitelio cilíndrico o columnar. El punto de unión entre ambos epitelios se denomina unión escamo cilíndrica o unión escamo columnar. Desde el punto de vista colposcópico, lo que importa es la visualización de esta área, de la zona de transformación. Y esa área, ¿qué comprende? Comprende el epitelio escamoso, o mejor dicho, el área, claro, el área va desde este epitelio escamoso original hasta el borde de este nuevo epitelio o de la nueva unión escamo cilíndrica. Todo eso es lo que comprende la zona de transformación. ¿Y por qué es importante esta zona de transformación? Porque ahí ocurren las metaplasias escamosas. Y es este sitio, justamente en ese sitio de metaplasia escamosa, donde se va a asentar, más o menos, el 90% de los cánceres de cérvix. Entonces, es por eso la importancia de que a la colposcopía se pueda evaluar adecuadamente la zona de transformación. Entonces, desde el punto de vista colposcópico, tenemos hallazgos normales, la visualización del epitelio escamoso, del epitelio colpulmar y de la zona de transformación. Hallazgos colposcópicos anormales, el epitelio aceto blanco, la visualización de los moisaicos, del puntilleo y un test de Schiller negativo. Y también la visualización de vasos atípicos. Hallazgos colposcópicos sugestivos de cáncer. Cuando nosotros vamos a observar, una lesión de superficie irregular, erosonada o ulcerada. Hay un cambio aceto blanco bastante denso. El puntilleo y el mosaico es también bastante irregular, grueso. Y la visualización de vasos atípicos. Cuando se dice que es una colposcopía insatisfactoria. Sobre todo cuando no se visualiza la unión escamo-columnar. O sea, cuando la zona de transformación no es adecuadamente evaluada. Adicionalmente, la colposcopía también nos sirve para poder evaluar otros aspectos o otras lesiones, como los condilomas, las erosiones, las atrofias, los pólipos, los procesos inflamatorios. La tercera maniobra de Leopold permite el diagnóstico de la presentación, de la situación, posición, encajamiento o de la actitud fetal. Ajá. De la presentación. Bueno, acá el resumen de lo que son las maniobras de Leopold. La segunda maniobra, fundamentalmente, nos sirve para determinar la situación fetal. La tercera maniobra, lo que es el encajamiento, perdón, la presentación. Y la cuarta maniobra, lo que es el encajamiento. ¿Cuál de los siguientes cambios mamarios puede ser canceroso? ¿Cuál de los siguientes cambios mamarios puede ser precanceroso? Enfermedad microquística, la adenosis esclerosante, el fibroadenoma, la hiperplasia epitelial o la ectasia ductal. ¿Cuál de estos es considerado un hallazgo, puede ser considerado un hallazgo precanceroso? ¿Cuál sería la respuesta? La hiperplasia epitelial. Entonces, fíjense aquí en los principales factores de riesgo para cáncer de mama. La edad es lo más importante. Pacientes o mujeres de por encima de 40 años de edad tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama en relación a las que están por debajo de 40 años de edad. Y lo otro, como factor de riesgo importante, es la enfermedad benigna previa, el antecedente con el que venga la paciente, como son las hiperplasias, sobre todo si son hiperplasias con atipia. En relación al factor hereditario para el cáncer de mama, recuerden que solo está presente en el 10% de los cánceres de mama, o sea, no es muy frecuente tampoco, en relación a lo que es la edad o el antecedente de una enfermedad benigna en la mama. ¿Cuáles son los factores que se consideran de muy alto riesgo para el desarrollo de cáncer de mama? La radioterapia previa sobre la pared del toras, las biopsias previas con hiperplasias con atipia, neoplasias lobulillares in situ, el antecedente familiar de primer grado con cáncer de mama, o cuando ya hay una mutación genética conocida en la paciente. El tipo histológico más frecuente de cáncer de mama es el cáncer ductal infiltrante, ¿no? El cáncer ductal es el tipo histológico más frecuente. ¿Cuál es la característica de los quistes del conducto de Gartner? ¿Son remanentes vestigiales del conducto de Müller? ¿Están localizados en la pared posterior de la vagina? ¿Están localizados en la pared anterior de la vagina? ¿Son remanentes vestigiales del conducto de Wolf? ¿Están tapizados por epitelio escamoso estratificado? Entonces, ¿cuál es lo cierto en relación a los quistes de Gartner? ¿La E? Ah, la D, ¿no? Ya. La D. Los conductos de Gartner son remanentes del conducto de Wolf, ¿no? A partir de ahí parten. En relación a estos quistes de Gartner, entonces, ¿tienen su origen embrionario, de origen mesonéfrico o de Wolf? Se caracterizan porque las pacientes por lo general son totalmente asintomáticas. Y si presentan algún tipo de sintomatología, por lo general es desde el punto de vista sexual. El dolor vaginal es bastante raro que lo manifiesten. Y al examen ginecológico, muchas veces vamos a tener la palpación de una masa. Estos quistes se van a caracterizar porque son de una consistencia blanda. Su pared es bastante delgada. Pueden ser únicos o múltiples como acá. Y fundamentalmente van a estar ubicados en la pared lateral de la vagina. En relación al tratamiento, si la paciente cursa totalmente asintomática y el quiste es de un tamaño pequeño, no es necesario someterla a algún tipo de procedimiento a la paciente. Simplemente se observa. Pero si ya genera algún tipo de problema, sobre todo desde el punto de vista sexual, se le indica ya el tratamiento quirúrgico, la quistectomía de esta tumoración. Los implantes de Norplan se consideran efectivos durante un periodo de dos años, tres años, seis años, siete o cinco años. Cinco años, ¿no? Entonces, los implantes son efectivos hasta por cinco años, pero recuerden que su efectividad máxima, el pico de su efectividad máxima es tres años. Si bien es cierto, todavía nos puede proteger por un periodo de hasta cinco años, pero el pico de tasa de efectividad máxima es a los tres años, con más del 95%. Entonces, los implantes subdérmicos vienen a ser unas pequeñas varillas delgadas que se van a colocar en la cara interna del brazo y en su interior van a contener pues las hormonas que van a ser liberadas diariamente en el transcurso de hasta cinco años. Mecanismo de acción de los implantes. Recuerden que los implantes son a base de progestágenos. Por lo tanto, su mecanismo de acción es impedir la ovulación, genera una atrofia endometrial y como tercera acción es el espesamiento del moco cervical. Entonces, la tasa de efectividad máxima es a los tres años, más del 95%, pero se considera que el uso puede prolongarse hasta cinco años, ¿no? Cinco años uso. El efecto secundario más importante de los implantes es los trastornos menstruales, los sangrados anormales o los incrementos en el flujo del sangrado hasta en un 35% de los casos y el resto pues es secundario a los efectos de los progestágenos, cefaleas, náuseas, ganancia de peso, a veces tendencia a la depresión. El parámetro ecográfico más útil para identificar el retardo del crecimiento intrauterino es el cociente circunferencia cefálica abdominal, el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, longitud del fémur o longitud del húmero. En el caso de un RCIU, ¿cuáles son los parámetros ecográficos más importantes? El cociente. Siempre para hacer el diagnóstico ecográfico de un RCIU se toman mayor o igual a dos parámetros biométricos, ¿no? Con un solo parámetro jamás se hace el diagnóstico de una restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, existen diferentes índices, el más común o el más conocido es el índice de Harlock y dentro del índice de Harlock hay también tipos, ¿no? El índice de Harlock puede considerar solamente la circunferencia cefálica y hay otro tipo de índice de Harlock o el otro tipo es el que considera la longitud del fémur en base a la circunferencia abdominal. Pero cualquiera sea el índice que uno utilice, recuerden que son mayor o igual a dos parámetros biométricos. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la A. Entonces, en relación a la restricción del crecimiento intrauterino, intrauterino es considerado como bajo peso, todo feto que tiene un ponderado de por debajo del percentil 10, recuerden que no todo bajo peso es sinónimo de RCIU, puede ser considerado simplemente un pequeño para la edad gestacional, el 70% de los bajos pesos simplemente son pequeños para la edad gestacional, entonces en este tipo de fetos lo único que está comprometido es, digamos, el desarrollo corporal, el peso, pero su bienestar fetal está totalmente intacto. El otro 30% sí corresponde a las restricciones del crecimiento intrauterino y para hablar de RCIU en un bajo peso, un feto de bajo peso, pues tiene que ya estar comprometido su bienestar fetal. Entonces, todas las pruebas o alguna de las pruebas de bienestar fetal van a salir alteradas. Los RCIU pueden ser de tres tipos, generalmente se menciona solamente dos, los tipo 1, que son los simétricos, que generalmente se dan antes de las 20 semanas de edad gestacional y que están asociadas a anomalías fetales. El tipo 2, que generalmente es más allá de las 28 semanas de edad gestacional y que generalmente están relacionadas con alteraciones placentarias. Y bueno, algunos mencionan la restricción del crecimiento intrauterino intermedio o mixto, que más que todo está asociado a hábitos o estilos de vida de la paciente, como el consumo de alcohol, drogas, tabaco o también relacionados con la desnutrición materna.